Oye mi gente, esta es la rumba latina, Yandremo y el novato, en la recompensa, Roger Hill, Yandremo. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos, los de la pose dura, dominicana y hondura. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos, los de la pose dura, dominicana y hondura. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos, amárrese los cinturones, que este viaje para adoradores, lo que levanta su mano va a saltar y no se cansa, hace que retumbe la cocina con alabanza. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos, los de la pose dura, dominicana y hondura. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos, los de la pose dura, dominicana y hondura. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos, los de la pose dura, dominicana y hondura. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos, los de la pose dura, dominicana y hondura. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos, los de la pose dura, dominicana y hondura. Para la vara Jesucristo se juntaron los negritos, de abrigo a sus traítos. Dominicana y hondura, Salvador y Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y el Perú. De lo que estamos hablando, eso lo sabes tú. Vamos a machacarlo, vamos a machacarlo, vamos a machacarle la cabeza al diablo. Colombia, Bolivia, Puerto Rico y Argentina, Nicaragua y Panamá no se me queden atrás. Vamos a machacarlo, vamos a machacarlo, vamos a machacarle la cabeza al diablo. México lindo, Guadalajara, Distrito Federal no se me vayan a rajar. Vamos a machacarlo, vamos a machacarlo, vamos a machacarle la cabeza al diablo. Vamos a machacarlo, vamos a machacarle la cabeza al diablo. Llegaron los cristianos. Llegaron los cristianos. Llegaron los cristianos. La Italia. Llegaron los cristianos. El para olm SWIM.